Ven, ven a Tokis Tokis tiene el mejor hot dog Para los amigos, la polola y la prima Tokis tiene el mejor hot dog Para la familia, el vecino y la hermana Tokis tiene el mejor hot dog Ven, ven a Tokis Muchos sabores a tu elección Tokis tiene el mejor hot dog Para todos, el mejor hot dog